Pieter Gerardus van Oos, canal cercano a Grafland. Este clásico paisaje holandés recupera, en pleno período romántico, las técnicas y gustos pictóricos de los maestros del siglo XVII como Paulus Potter o Quip. La superficie pictórica está perfectamente dividida, de manera que el cielo ocupa dos terceras partes de la tela y se reserva el tercio restante para la tierra. En el horizonte bajo y fuera del alcance del espectador se encuentra el punto de fuga en el que convergen las distintas diagonales que arrancan del primer plano y dividen el paisaje en distintas franjas. En los reflejos, transparencias y brillos del agua del canal, el pintor exhibe el mismo preciosismo que mostraron en siglos anteriores los maestros holandeses y en flamencos al representar los metales, el agua o el cristal. La sencillez de estas populares construcciones del campo holandés y su tenue iluminación sugieren una sensación de nostalgia. El colorido, dominado por las gamas de grises, verdes oscuros, sienas y azules, da un tono bajo a la composición. El ligero movimiento de las nubes, así como la suave inclinación de los árboles que bordean el camino situado a la derecha de la tela, son tan reales que permiten mantener la impresión de inmovilidad total de este paisaje. La obra sugiere la tediosa placidez de la vida campesina. Notas 1. El pintor trabaja con gran desenvoltura los volúmenes y las transparencias de cúmulos y nubes. La escasa iluminación le permite suaves gradaciones entre los blancos, amarillos, violetas y azules. 2. El agua del canal refleja las líneas de los árboles y arbustos de sus márgenes y aumenta así las diagonales de la composición. Estas líneas se cruzan y se compensan con las horizontales que señalan la incipiente corriente del agua. Estas líneas se cruzan y se desplazan con las líneas de los árboles y las líneas de los árboles y las líneas de los árboles.